Yo nunca tuve una corva, nunca yo Yo nunca tuve una corva, nunca yo Ni tendré una barca verde, ni tendré una barca verde de Cristo Pero soy una pena blanca y un cantar Y un agiota icio de pino Y un agiota icio de pino Verde en el verde pino Y un agiota icio de pino Y un agiota icio de pino Que tuve una estrella de coral Ni tendremos limpio espejo Ni tendremos limpio espejo De mi mar Pero si tendré una alandra Y un gros sol Y mi giuda verde luna Y mi giuda verde luna Verda En el verde fino Y mi giuda verde luna Y mi giuda verde luna